¡Dale bolita bolita! ¡Dale bolita! ¡Vamos a ganar! ¡Cómo dice! ¡Todo el mundo me da cuenta! ¡Toda la frecuencia me encanta! ¡Si vuelve y controlante! ¡Chamata de la Progreso! ¡Vale un chamato! ¡Malobato, Trabajo, Santillano! ¡Zacatlán es ultra! ¡Vale un chamato! ¡Chicos Rosita! ¡Locos de la casa Piki Saripe! ¡Paraquemos 1 chicas Rosita! ¡Eche! ¡Eche el brazo! ¡Vamos! ¡Cómo dice! ¡Vamos los boletos! ¡Vamos! ¡Vamos, caballeros tensios! ¡Lamposa, raíz, loco, moraje! ¡Dale a los límites, brigo, voces! ¡Cobre civil! ¡Hinchas, dios, guía, rey! ¡Para ver comandante, gafre, y caballeros de la salsa! ¡Vení, niños del futuro! ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Como dice la cumbia! ¡Es... ¡Para ver comandante, gafre, y caballeros de la salsa! ¡Dice! ¡Adiós! ¡Dale, papacita, boligua! ¡Cobre! 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 ¡Fuera, suerte, suerte! ¡Liñín! ¡Liñones del futuro! ¡Bris y carnet! ¡Viva del sabor! ¡Soritero, solitero, solitero, solitero! ¡Vamos! ¡Toma mamandona de los 10! ¡El cabillero! ¡Ándale! ¡Súbrele mamá! ¡Domiendo a Cholas! ¡Échale su perrozo! ¡Para el guapo! ¡Para el guapo! ¡Ándale! ¡Súbrele mamá! ¡Súbrele! ¡Dala bolita, bolita! ¡Sá! ¡Sá! ¡Ándale! ¡Toma mamandona! ¡Y para no ser todo el mundo! ¡Temir, caír, caír, caí. ¡Aí, la boca! ¡Aí, la boca! ¡Para el guapo! ¡Aí, la boca! 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 ¡Súbrele mamá! ¡Se acabe! ¡Para el guapo! Buenas noches a toda la banda